Productos frescos, variados y de la mejor calidad del campo piedecuestano encontraremos en el cuarto mercado campesino que se realizará aquí en la cancha de microfútbol del barrio San Carlos este domingo 19 de septiembre. Será la oportunidad de comprar a muy buen precio y sin intermediarios. Apoyemos a nuestros campesinos piedecuestanos. Los esperamos. Gracias.